¡Y el sapu cae! Y comenzamos la fiesta, ¡vamos, vamos, vamos! Ahí están los hallarines Arriba, 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 arriba Con aprecio te dedico a vos, Yucatán Te da gusto en tu bailar a todas tus barras del pago Y nos ofijas para el trago, te gusta volcarte al pinto Oh, Puchy González, si hemos barreado en la zona En la estancia de aquel entona En la pista del cardenal En la esperanza y en el parenque Por un paisano canadera Nadie te pudo igualar Y el sapu cae Con los amigos libertadores corrientes, ya lo vamos Ahí están los amigos, ¡vamos, vamos, vamos! A divertirse, a divertirse en esta noche, ¡vamos! A pesar del frío hay que bailar y calentar el cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí están los bailarines Ahí están los saboteadores en esta noche ¡Arriba a la fiesta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Por si alguno quiere probar así como soy Es arte total estoy dispuesto para cualquiera Total el fierro con fierro a deseguar galladura No conoció melladura jamás mi cabo de ciervo Y en cuestiones de cuchillo al miedo no le conozco Porque si el tuyo es puntiagudo, compañero El mío tampoco es mocho ¡Cela, y celda, 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 y celda Los amigos San Gustavo, ¡vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Para el amigo Tuta y su señora ¡Vamos a zapatear, mis amigos! Con la música de Tommy Perro en esta noche ¡Continuamos, continuamos, vamos! ¡Y nos ponemos románticos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahora vos, mi corazón! ¡Y cómo dice, cómo dice! Te vas, amor Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu fanita no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer ¡Otra ventina y cómo dice! Quiero llorar Y me destoza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir ¡Me cantamos todos y dice, amén! Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas me costendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cáncer y nunca saldrás ¡Otra ventina y sigue! ¡Sí! ¿Y sabes qué? ¿A dónde te vas a amar? Ahí está la vueltina Sigue, 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 sigue Para que la casualidad de Libertador ¡A la vamos en esta noche! ¡Y otra vueltina y le cantamos! Sigue, 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 sigue Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer ¡Otra ventina y sigue, 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 sigue! Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo...